Ya casi termino de editar nuestro video, quienes lo vean en línea lo van a adorar todo el tiempo Y pensaste que sabías sobre osos ¡No se te ocurra! ¿Quieres divertirte? Te enseñaré algo divertido ¡Sí! Eso suena como... ¡Jejeje! 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 ¡Wow! ¡Vencimos al mejor! ¡Claro! La batalla del mes de risa es épica Próximo lunes a la mañana